Y 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 Todos atentos, vamos pa' adentro Ya llega el ritmo que mueve su viento Desde el comienzo, no habrá descanso Quien no lo aguante, que deje paso Acá llegaron las damas Hoy se saltaron la regla Buscando que las detangan Por su movimiento de fiera pa trá, pa trá, la cuenta tra, ya se inicio pa trá, pa trá dije en espacio para la iglesia. Obampa eh, Obampa eh, Obampa Opa pa, Opa pa, Opa pa, eh, Opa pa, eh, Opa pa, Opa pa, eh, Iglesiao. Opa pa, eh, Opa pa, eh, Opa pa, Opa pa, eh, 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 Iglesiao. Me explota, me explota el coco, me pone y me vuelve loco, poco a poco, sin vida te reojo, no controlo, ojo al piojo. Llegaron como aviones calentando los motores, suenan los cañones, al son de los tambores. Saltar un botón en todos los rincones, en posiciones aguanten los temblores. Pa' atrás, pa' atrás, la cuenta atrás ya se inició. Pa' atrás, pa' atrás, dejen espacio para la iglesiao. Opa pa, eh, Opa pa, eh, Opa pa, Opa pa, Opa pa, eh, 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 Iglesiao. Me explota, me explota, me explota, me explota, me explota el coco, me explota, me explota, me explota, me vuelve loco, me explota, me explota el coco, me pone y me vuelve loco, poco a poco, sin vida te reojo, no controlo, ojo al piojo. Hoy, me voy, solo mirando, solo mirando Hoy, me voy, solo mirando, se va mi cabeza Pa' atrás, pa' atrás, la cuenta atrás ya se inició Pa' atrás, pa' atrás, dejen espacio para la inicio ¡Iglicio! Oh papa, oh papa, oh papa, eh, oh papa, eh, oh papa, eh, oh papa, oh papa, eh ¡Iglicio!